Un gran aplauso de todo el aviado de toda Asturias, por Alberto Tapia! Primer asalto. Ahora ponemos golpes entre el ganasalto. ¡Gol! 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 ¡Quitale un poco! Ahí pon la izquierda y así le molesta, no puede arrancar la serie, muy bien ahí, eso es, eso es, ahí pon la izquierda así, está bien, está bien, pon la izquierda así le interrumpen la serie, ¿vale? Está bien, está bien, mueve la cabecita al entrar, no seas blanco, está bien, está bien, no, no, sal de ahí, sal de ahí, está bien, está bien, pon la izquierda, ahí, eso es, la izquierda, izquierda ahí, no te quedes con él, no te quedes. ¡No está por la dos! Sal de aquí, la cabeza, no le hagas caso, no le hagas caso. ¡Vete para tu derecha, sal de ahí! ¡Eso es! Está bien, saca la bolsa, más relajadito, así mueve un poco, balancea un poco, eso es, muy bien, muy bien, sal de ahí, bien, 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 eso es, José. Está bien, está bien, está bien, así, sigue así, pon la izquierda, frenale un poquito, no dejes que entre en tu casa. Así, así, ahí, eso es, eso es, frenale un poquito, bien, bien, no te quedes ahí. la cuerda está electrificada muy bien, muy bien segundo asalto muy bien eso es, muy bien un poquito de arriba así está bien con la izquierda no, 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 aquí no bien, bien, bien eso es la izquierda arriba bien, bien con la izquierda bien, muy bien muy bien mueve la cabeza cuando estás en corta distancia mueve la cabecita eso es eso es muy bien eso es, sal de ahí sal de ahí está bien, está bien la manita arriba muy bien con la izquierda ahí, con la izquierda no recibes golpe que temprano no recibes golpe que temprano así, así la izquierda bien, bien, bien hasta que viene el árbitro bien muy bien eso es respira cuando estás fuera mete aire cuando estás fuera pon la izquierda porque no sabe que hacer pon la izquierda, eso es eso es mete aire ahí pon la izquierda al entrar porque no sabe que hacer eso es eso es, mira solo con eso le tienes fuera solo con eso le tienes fuera bien, bien está bien está bien está bien una volada por encima del hombro cuando baja la mano eso es eso es eso es bien, bien, bien seguimos en la misma línea bien, bien, bien eso es eso es no te quieres no, no, no yo no está bien esa caminata está bien no pasa nada acabamos el asalto sin golpe recibido acabamos el asalto sin golpe acabamos el asalto sin golpe ahí, 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 ahí ahí estoy acabamos sin golpe tercer asalto va bien asalto y eso es y cuando entra la derecha sacalo de los zapatos eso es aquí para mí para mí para la derecha aquí, aquí, aquí aquí vienes eso es bien, bien así bien, bien caminando para tu derecha caminando para tu derecha eso es para tu derecha viento y vienes y luego me salgo de ahí repite y salte repite y salte a tu derecha aquí te vienes para tu derecha ahí eso es bien, bien, bien bien, así ten cuidado cuidado con la salida caminamos para nuestra derecha ahí está otra vez ponemos a la izquierda no recibe el golpe no recibe el golpe ahí está eso es muy bien pícale con la izquierda eso es pícale entrar eso es muy bien muy bien ten cuidado ahí ten cuidado ahí para tu derecha eso es muy bien 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 echa el baile con el hombre vete para tu derecha bien bien eso es eso es pica pica bien 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 pica eso es pica pica muy bien pica pica baja la mano mucho pica cuarto y último asalto mucho vaselina hay otra mucha vaselina ahí pica díjate antes pica bueno bien 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 coloca la mano saca manos también pica 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 Dos minutos, dos minutos, muy bien, muy bien. Dos minutos, dos minutos, muy bien. Dos minutos, muy bien, muy bien. Dos minutos, muy bien, muy bien. Dos minutos, diez segundos, diez segundos. Paso atrás, diez segundos. Acaba tú, acaba tú, acaba tú, acaba tú, acaba tú. Y vamos con la decisión arbitral, vencedor de este combate a los puntos, en decisión unánime, Alberto Tapia.